Morir de amor, es amor en ser solo en desamor. No te hubiera sido. No te hubiera sido. No te hubiera sido. Por eso yo lo dije. Lo vimos todos. No, no, no. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. De tristeza es la grima. ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. Es de Juan Gabriel. Así fue, así fue. ¿Pero cómo se llama? Costumbres. La vi, la vi, la vi, la vi. No, 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 no. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Espérale. Sí. Mucho amor. Amor de eterno. Amor de eterno. Claro que sí. Me lo llevé por velocidad. Muchas gracias. Esta es la captura única. Hacé el amor con otro. Te acabas de vender. No vamos a decir nada más. Hacé el amor con otro. Claro que sí. Pimpinela. Pimpinela. ¿Se llama ella? ¿Se llama ella? Entonces. Esa es la canción. Pimpinela. En la boca del título que es. A esa. A esa. A esa. A esa. Por culpa suya. Porque usted no se la sabe. ¿Sí o no? Remillenial. Vean. Ah, no, ese ya. No, vamos. Morir de amor. Morir de amor. De Miguel Posa. Ah, sí, sí, sí. Se había acuerdo. Sí, se había acuerdo. Morir de amor. Y no morir, ser solo en desamor. Y no tener a nombre que decir. Al viento. Hola amigos de Pulso. Hola amigos de Pulso. Hola amigos de Pulso. Pulso. Deporteos de la radio. Hola amigos de Pulso. Somos. Hombres a la plancha. Y los invitamos a disfrutar de este espectáculo. Martes y miércoles 8 de la noche. Teatro Nacional La Castellana. Venta de boletas en tuboleta.com Y en las taquillas del teatro. En las taquillas del teatro. Y en las taquillas del teatro. En las taquillas del teatro. Deán ir a la palcha. Y las taquillas del teatro. Gracias por ver el video.